La Salernitana ha hecho el milagro, el milagro de salvarse, pero a la temporada que viene vamos a repasar todo lo que son sus fichajes, su proyecto y sus posibles ventas. Comenzamos. La Salernitana Y acabó salvándose. La verdad es que no sigues sin saber cómo, pero llegó un David Nicola que va a continuar la temporada que viene y obró el milagro. Lo volvió a hacer. Pues sí, a la Salernitana le pasó de todo el año pasado, de estar a punto de desaparecer el 31 de diciembre hasta cambiar de dueño, dejar a Lotito, fichajes con Sabatín y tal, luego se salva. Bueno, fue espectacular la verdad. Y promete, mejor dicho, un mercado interesante. Así que chicos, para seguir a la actualidad también de la Salernitana, aquí debajo, OneFootball, descargaros la URL y así ya sabéis podéis seguir estudiando sobre la Salernitana sino también del Calcio. Pero ojo porque hablando de la Salernitana, bueno, el primer punto es que se ha marchado Sabatini. Sí, exactamente. Se ha marchado como director deportivo, ha llegado Morgan de Santis para la dirección deportiva. Bueno, bueno, vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver cómo lo hace el ex guardameta de la Roma, entre otros muchísimos equipos. Pero es que directamente estuvo de director deportivo de la Roma, de un momento en el que se marcha Petracchi, acaba haciéndose de Santis con ese puesto de director deportivo hasta que luego llega Tiago Pinto. Y por tanto, se renovó a David Nicola, que es una de las primeras cosas que se hizo y como objetivo para la temporada que viene, está claro que la salvación. Sí, a ver, están sonando nombres interesantes. Taller Bolino, que es el propietario, pues, con hype. Sí. O al menos pidiendo la moto fuerte. Así que, no sé, o sea, están agitando un poquito todo y vais a ver que la lista de rumores es espectacularmente grande, casi como el Monza o más. Así que, mucho de lo que hablar. Totalmente, así que directamente nos vamos a ver qué jugadores hay ahora mismo en plantilla. Sí, ahí empezamos por la portería. Luis Giuseppe, Vizbelec, Vincenzo Fiorillo, Antonio Russo y Alessandro Mikai, que vuelve de la regina. Casi nada. Defensa Zdragusin, Guionberg, Gagliolo, Fatsi, Ostrambler, Veseli, Delicarri, Ranieri, Ruggeri, Jarosinski, Mazzocchi y vuelven Sanasi Si, Mantovani y Luka Bogdan. Hay que recordar que la salvación de línea era, junto al Genoa, uno de los equipos que más jugadores se había usado de Europa. Es una de las plantillas más amplias. Sí, sí, además tenía muchos jugadores cedidos luego en la cosencha, ¿no? Para el centro del campo, Iván Radovanovic, Andreas Chiavone, Francesco Titacchio, Ederson, Emil Boinen, Lalasana Kulivali, Mamadou Kulivali, Grigoris Castanos, Leonardo Capecci, Joel Ovi, Nadiz Ortea, Guagdi, a ver si lo digo bien, Guagdi Quetzrida, Simone Verdi y luego vuelven de cesión de Lancona, Eduardo Ayanoni, Caleb Jiménez Castillo del Seregno de Serie C, Clemente Crisi del Bisegle de Serie D y Michel Cavion que vuelve de la Vicenza. Un montón de nombres, como se han podido comprobar. Y después en ataque, Ribery, Perotti, Muset, Bonazzoli, Mikael, Juric, Eduardo Bergani y vuelven Filipe Londera, Giuseppe Fela, Christoffersen, Francesco Orlando y Siminaldo. Siminaldo que vuelve, ¿eh? Ojo. Aunque no os acordáis, Siminaldo sigue existiendo. Eso es. Y sigue perteneciendo a Salernitán. Totalmente. Vamos a ver cuáles son las posibles bajas que puede haber en el equipo. Vamos a la portería donde parece que se van a quedar con Luigi Seppe, el que va a ser comprado. Bueno. Pero puede que se marche Viz Vélez, que está cerca de la Poel. Parece que Alessandro Mikai, como no terminen de fiarse del todo de Seppe en la portería, aunque se vayan a quedar con él, Mikai, que estaba la temporada pasada ha cedido en la rellina, parece que va a ser el segundo portero. Bueno, tiene en su último año de contrato y luego podría quedarse Fiorillo como tercer portero. Sería Antonio Ruso el que saldría y sería cedido. A ver, en defensa, Dragusin vuelve a la Juve. Sí. Esto, ya sabemos, una cesión. Tampoco ha terminado de explotar Radu Dragusin. Stranberg, veremos qué pasa, porque tampoco tuvo una primera aparición, empezó jugando y luego desapareció. De Sely podría irse, Dele Carri también vuelve de sucesión a la Juventus, poco protagonismo. Ranieri vuelve a la Fiore, Ruggeri luego hablaremos de él, pero vuelve a Atalanta. Jaroszynski tampoco ha aportado mucho. Le han comprado, pero puede salir. Sí, y Matsuki es el que suena para irse, pero por un nivel relativamente óptimo. Él no estuvo mal. No, por eso, pero por lo demás tampoco contamos con ninguno, o sea, va a haber movimiento. Sí, sí, va a haber mucho movimiento, por eso que suenan tantos fichajes, porque podría salir cualquiera, como puede ser dentro del campo. Están todos. Todos en amarillo. Prácticamente. Prácticamente, solo quedan los Koulibaly, que ellos parece que van a continuar. Son inmunes. Totalmente, pero uno de los que le gustaría a Nicola, que para él ya he dicho que es muy importante, es Iván Radovanovic. Sin embargo, Max Albini le ha pedido para la Cremonese. Y luego en el Parma también están interesados en él, así que vamos a ver qué pasa. Luego está Andrea Schiabone, que acaba contrato y gusta la SPAL. Ditaquio ya ha dicho que se marche y negocia con la Ternana. Ederson lo tiene hecho con la Atalanta. Sí, se lo jodió y marcha. 15 kilos más una cesión de un jugador, o incluso dos jugadores, dicen. Que parece que uno va a ser Lobato y otro podría ser o Coli o Ruggeri. Luego, Emil Boinen, comprado del CSK, pero ojo que puede salir porque tiene mercado. Oye, la sana Koulibaly me gustó mucho. Ese fue el que provocó el cisma con Sabatini, su renovación. Sí. Pero la verdad es que estuvo bastante bien. Totalmente. Luego Grigoris Castanos, que vuelve a la Juventus y negocia con la Ternana. Capecci ya han dicho que se va. Joel Ovi interesa al Parma. Nadie sortea, vuelve a la Atalanta. Ketzerida también se va. Simone Verdi intentan ficharlo. Y luego todos los cedos también se marchan. Cabión ya han dicho que se va. Bueno, a ver, también lo que tiene es que muchos de tus jugadores se han cedido. Que te cedieran a ti muchos jugadores y luego al final todo se acaban en contrato. Pero los Koulibaly y Radovanovic parece que son los únicos que se podrían cedir. De la forma lo de Ederson, ojo. O sea, que los fiches por 5 o 6 millones de euros. Si en apenas una temporada, media temporada, se revalorice tanto y suba tanto. Sí. O sea, la verdad es que... Sabatini lo avisó. Sí. Ha hecho muy buen curso, pero, joder, pagar de golpe 15, lo que sea, más cedidos y tal. El triple, sí. Es bastante. Pero bueno, veremos si lo hace Atalanta será por algo. Luego arriba, Ribery parece que se queda con renovación automática. Mikael. Sí. Su aportación ha sido escasa, pero bueno. También llegó de Brasil y parece que se queda. Y luego Perotti aportó muy poquito. De hecho, aportó que fue ahí un penalti. Sí. Y se puede marchar. Acaba contrato y se va. Muset. Ha vuelto al Sefil y ha dicho al Sefil, no me interesas. Le han roto el contrato. Bonazzoli está ahí un poco, ¿no? Porque no ha tenido buen rendimiento Bonazzoli. Lo que pasa es que también hay interés de otros equipos. Juric acaba contrato. Esto es un debate interno. Esa Hermetana lo quiere renovar a saco. Pero claro, hay interés de muchos equipos. Incluso la Fiore lo quiere. La Premier parece que se está moviendo. O sea, es que la temporada de Juric es muy buena. Totalmente. En la Serie B le quieren todos los grandes de la Serie B. Así que vamos a ver. Y luego Bergani que apunta a marcharse. Más todos los cedidos que también se van. A ver. Ojo a Simi, ¿eh? Bueno, Simi... Yo tenía la Ica, a lo mejor quería quedarse con Nicola. Vamos a ver qué pasa. Hombre, si se va Juric. Sí. No es mala. Sí, similar, pero bueno. Pero con... Es que lo que pasa con Simi es que hay que jugar muy cerca del área y ponerle centros. Sí. A ver, empieza la retaíla. Sí. De nombres. En portuilla ya os hemos contado eso, que es Epe Mikai. Lo que quieren confiar, tirar de lo que hay en casa. Con defensa. Pirola está muy cerca. Lorenzo Pirola, defensa del Inter, que estuvo en el Monza. En el Monza la verdad es que es decepcionante. Su paso de dos años. La verdad es que sí, para mí, salvo el playoff de Arcenso, para mí me parece decepcionante. Se negocia con Calafiori, puede ser un nombre interesante para la banda. Petzela también se negociaba, pero el Boloña está por delante. Maximovic. Ha sido ofrecido, según el matino. Espero que veas lo que ha pasado en el Genoa con él. Ocoli, lo has comentado tú. Ocoli Ruggeri, dos nombres que pueden entrar en esa operación. O a Lobato, ¿no? De Ederson, sí. Veremos si... Se habla incluso de que Lobato puede ser el traspaso definitivo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Lobato tampoco la apetecía mucho de Salerno, así que veremos qué. De hecho, Lobato creo que lo tenía medio hecho con el Boloña. Claro. Pero eso. A lo mejor no le mola mucho la idea. Pero bueno, y luego han sonado Angelo Martino, de talleres de Córdoba, de Argentina, con pasaporte italiano y Itzo. Ojo, Itzo, ¿eh? Bueno, o sea, son nombres interesantes. Quiero decirte, si consiguen un Ocoli, si consiguen a un Calafiori, Fazio mantiene el nivel. Podría estar bien. Tienes a Matsuki. Bueno, no vas a tener el peor equipo como pasaba el año pasado. Totalmente. Hombre, si fichas bien en defensa, cuidado. Es verdad que luego también ellos ficharon a Dragus incedido y no ha salido bien. No, pero confiamos en Ocoli. Totalmente. Bueno, para el centro del campo, Morten Thorsby y Salvatore Espósito. Son los dos objetivos. Sin embargo, Espósito interesa al Monza. Y Thorsby tiene muchas ofertas también de Alemania. Claro, recordemos que juegan con dos en el doble pivote. Y ya se quedan Kulivalis, se queda Radovanovich. Bueno, los dos Kulivalis. O sea, que a lo mejor harían falta dos, tres piezas. Claro, si sale Ederson, a partir de ahí se va a disparar un poco el mercado porque va a tener pasta. Sí. Pero de momento, bueno, interesantes Pósitos a toda la serie. Estaría bien. Y Thorsby ya lo comentábamos el otro día con Bologna. Sería un fichaje espectacular. Ahora, si tú eres la Sampdoria y te quitas Zorby a la Serritana, yo soy de la Sampdoria y me preocuparía mucho por mi propio equipo. No, es que la Sampdoria quiere vender mucho. Somos muy pesimistas. Pero 2,5 millones por Candreva, Zorby por nada. Somos pesimistas con la Sampdoria. Pinta muy mal. Y arriba, atentos. Sí. Luka. Sí. Suena. Joao Pedro. Según Dimarcho, Joao Pedro está cerquísima. Yo no lo entiendo. Me parecería flipante. Yo no lo entiendo. Yo prefiero ir al Monchada, pero a cualquier otro equipo así. Me parecería un fichajazo. Del Torino a la Salernitana. Sí, sí, sí. Yo creo que la han plantado bien de pasta y... Pero bueno. Cavani. Cavani. Se le ha sonado Cavani Milik. De ahí, de cuando sean fiables, por lo menos son los sueños de la directiva. Otra cosa es... Claro, porque el presidente ha dicho abiertamente que quiere fichar a Cavani. Sí, sí. Ahora que Cavani quiere ir a Salerno, claro, se agarran a que él estuvo en campaña en su día con el Napoli y que tiene familia allí. Ya vete tú a soñar con esto. No, por soñar que no falte, ¿no? O sea, si ficha a la Salernitana, Cavani, vamos. Totalmente. Yo fliparía. Cavani y Riveri sería acojonante. Andrea Pinamonte ha sonado. También, Mateo Cancilleri. Mustafa Cisse, que es el canterrano de la Atalanta que vinda también. Mateo Brunori, el delantero del Palermo. Andrea Petaña, Breton Díaz ha sonado en las últimas horas. Ha sido ofrecido Ezequiel Ceballos, de Boca, Marco Piaccia, Edi Salcedo, Nicoló Cambialli e Ignacio Puseto. Bueno, a ver, se pueden quedar cosas interesantes. Quiero decirte, se puede caer un sistema molón con algunos jugadores que ya han hecho buena temporada este año, con algunos que pueden llegar. Sí. Siendo realistas, incluso ahora montamos un once. O sea, quiero decir, es lo que dijimos antes. O sea, no vamos a pensar en Salernitana ya como el máximo favorito a descender. No, puedes, a ver, luego a ver cómo se da el mercado. Sí. Por lo que suena... Pero por expectativas de ellos mismos. Pero por... Sí, sí, pero... Oye, yo no lo veo... No los veo tan mal, ¿eh? Si te parece, trazamos el once ideal y... Sí. Y será un equipo que para mí... Sería favorito para la permanencia. Me refiero a quedarse. Seben Porteria, que es lo que parece que va a ocurrir. Lobato, Faccio, Coli. Puede molar. Puede estar... Joder, como salga bien... Es que Coli, como salga bien, es una brutalidad. Faccio con sus hijos. Básicamente. Totalmente. Seguramente los hijos de Faccio tengan esta edad. O sea, Mazzocchi en la derecha, Calafiore en la izquierda... Tampoco es lo más ilusionante. No, pero bueno, Mazzocchi pelea y salió bien. Y Calafiore, pues puede ser un punto para adelantar su carrera. Sí. Mejor que lo que había. Mejor que lo que había, sí. Luego, centro de campo, pues Tosby y Lassane Koulibaly. Venga. Si ya contamos con que Ederson se va a marchar. Verdi de enganche. Sí. Y arriba, Joao Pedro Riveri. Claro, habría que echar un delantero más. Sí, porque de Riveri no te puedes fiar. Claro, de Riveri... Pero no hemos querido fliparnos y poner Joao Pedro Cavani. Claro, es decir, si nos queremos fliparnos, podemos fliparnos. Sí, o si un Joao Pedro Cavani sería espectacular. Bueno, bueno, bueno. Verdi Joao Pedro Cavani. Si eso ocurre, vamos a Salerno. Sí. Vamos a ver un partido en Salerno. Que hay un aficionado que nos habla mucho, que es de allí, de Salerno, español. Y nos escribe y nos dice que es muy fan del canal y de la Salernitana. Si hay un Joao Pedro Cavani, vamos. Bueno, si hay un Cavani solo también. Si hay un Cavani solo también. Si hay un Cavani Riveri o algo así. Si hay un Cavani o Salernitana, es espectacular. Bueno, veremos qué pasa, ¿no? Eso es. Pues nada, le dejamos a la gente que los deberes hechos, ya no falta ellos. Que hagan sus deberes, que se suscriban, que activen la campanita y que dejen un buen like en este vídeo. Chao, chao.